...un que te cuentas esta tarde lleno de poesía... ...además coincide con la pérdida de Leopoldo María Panero... ...el denominado poeta maldito, quizá el poeta maldito por excelencia... ...hoy queremos dedicarnos a este género, a la composición, a la creación... ...al arte y para esto nos vemos acompañados por... ...cuatro personas que saben lo que es crear, pensar, escribir... ...y hacernos disfrutar, José Luis Allo, ¿qué tal José Luis? Hola, buenas tardes Amaya. Gracias por acompañarnos José Luis, un placer encontrarnos de nuevo, ¿verdad? Igualmente, gracias, sí, sí, hacía tiempo que no... Que no coincidíamos. Sí, 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 en estos platos que durante unos años, hace unos años... ...pasábamos una hora a la semana con nuestro amigo José Luis Arrondo... ...aquí, muy divertido y muy instructivo. Bueno, seguro que hay más ocasiones, más ocasiones. Santiago Elso, poeta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de Leopoldo María Panero, de vuestra obra... ...y del panorama en Navarra, ¿de acuerdo? Pero antes damos la bienvenida también a Daniel Aldaya, ¿qué tal Daniel? Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Otro de los poetas de prestigio en la comunidad, ¿verdad? Bueno, la verdad que gracias por la invitación, es un placer hablar de poesía siempre. Sí, Jorge Sánchez también nos acompaña, él es un creador, un artista, un poeta, un compositor y que además presenta su nueva creación y esta misma tarde, pues tiene también un acto interesante en un marco quizá más cinematográfico como es la presentación opuesta de largo de Caminante de Joaquín Calderón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer también compartir aquí con amigos también, porque dentro de la batalla somos amigos. Claro que sí. Bueno, si tuviéramos que hacer una semblanza o recordar la obra de Leopoldo María Panero, ¿qué tendríamos que destacar, José Luis? Yo diría que ha sido un hombre fundamentalmente, por su peripicia vital, bastante atormentado, yo creo que la propia, digamos, en la familia ya desde el padre y yo creo que eso en su obra se refleja con bastante nitidez, a pesar de que ha tenido muchos altibajos en los ingresos y tal, pero sin embargo yo creo que al final consiguió hacer dentro de las características del propio Leopoldo una poesía coherente a lo que ha sido un poco su vida, ¿no? Yo creo que ha dejado buena obra. Sí. Santi, ¿cómo calificarías la obra de Leopoldo María Panero? Como se dice, ¿no? Pues creador único, con una mente muchas veces poco entendida, debido también a sus problemas emocionales y psiquiátricos. ¿Qué radiografía harías de su obra y de su persona? Bueno, yo creo que era un extraordinario poeta. Él, claro, él pertenece a una generación que es los novísimos, que rompen, digamos, con toda la poesía que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Es una poesía mucho más transgresora, que incorpora elementos de la cultura, de los cómics, del cine. Es una poesía de corte más... Sobre todo al principio, cuando sale la famosa antología Nueve Novísimos de Castellet, pues una poesía de corte irracionalista, ¿no? Y es un hombre que realmente aportó muchísimo, ¿no? Es verdad que, claro, yo personalmente creo que tiene una obra que tiene muchos altibajos, ¿no? O sea, hay algunos libros, por ejemplo, este que estoy viendo aquí, Danza de la Muerte, que es verdaderamente extraordinario. Pero, bueno, luego tiene, pues, periodos donde realmente es una obra difícil de entender. O sea, es una poesía bastante críptica y no es exactamente una poesía para gente que no tenga la costumbre de leer poesía. Claro. El estigma de los paneros, ¿no? Hay algunos titulares hoy en la prensa nacional y rescato este, por ejemplo, de ABC, habla, bueno, de libros y películas que reavivan el interés sobre la infortunada familia de literatos, Daniel. Para ti, ¿qué ha sido en la obra literaria la familia Panero y muy especialmente este creador? Bueno, yo me sumo a las palabras de mis compañeros porque han definido muy bien la figura y la obra de Leopoldo María Panero, pero, bueno, yo particularmente, después de ver El desencanto y ver a la familia y ver a la familia y cómo ellos mismos se retrataban, fue cuando comprendí un poquito la obra en general de la familia. Y en cuanto a la obra en particular de El ya fallecido Leopoldo María, pues, bueno, yo creo que coincido con Santi en el tema de los altibajos y creo además que posiblemente, y esto ocurre mucho en la creación, a veces uno no se entiende ni él mismo, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de una persona que además de por sus temas, bueno, pues, de enfermedad, etcétera, yo creo que también escribía desde ese subconsciente, ¿no? Sí, bueno, importante, ¿no? La mente de cada uno, Jorge, a la hora de expresarse, bueno, pues, las mentes más complicadas o más entreveradas que también, bueno, pues, generan grandes obras, ¿no? Claro, claro. Yo tengo que decir que, bueno, pues, desgraciadamente no conozco, ¿no? La obra de este gran poeta, de verdad, lo tengo que decir muy sincero porque, bueno, no sé, no... Pero, bueno, evidentemente cuando una persona tiene un trabajo ya sea, no sé, crítico o de alguna forma, pues, liviano, vamos a ponerlo, no sé, una palabra menos pesada, ¿no? Pues, de alguna forma, y encima eso sobresale hasta el punto de que hasta las generaciones más, pues, incursionan en esa obra, pues, tiene que ser algo lindo, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? Así es, bueno, queríamos comenzar hablando de él, bueno, podríamos seguir, desde luego, porque ha sido una serie de jornadas las que hemos vivido de grandes pérdidas a Ana María Moix y hemos perdido también a Paco de Lucía, a grandes creadores de nuestro país, ¿no? Pero queremos mirar el futuro también con alegría. ¿Y cómo está la situación en Navarra? ¿Cómo está la salud de la poesía en Navarra, José Luis? Bueno, yo diría que a pesar de algunos, o sea, de los pocos apoyos que normalmente tiene, yo creo que bien, porque como antes ha comentado Santi, pues, hay un plantel ahora extenso, importante, de distintas edades, y ves que se van añadiendo chicos jóvenes y chicas también con un punto de vista también diferente, ¿no? Y eso enriquece y amplía y la pena es que podríamos, quizás tendría mayor repercusión fuera de aquí si hubiera otro tipo de apoyo, porque en otras comunidades quizás sí que se da más, y estoy pensando, por ejemplo, en Córdoba, que Santi conoce más, allí hay grupos y allí hay detrás alguna organización que realmente proyecta lo que se hace fuera, ¿no? Y yo creo que aquí lo que nos falta es que, excepto las dos o tres personas que hay, que son más conocidas por ganar concursos, pero en general, en general, se podría conocer más si detrás hubiera un impulso a la obra o a los poetas en particular. Claro. ¿Buenos tiempos para la lírica, Santi, o no? ¿Qué echas de menos o qué falta realmente? Bueno, las épocas de crisis son épocas de inspiración y de... es cuando se hacen las grandes obras, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, pues hay que buscarle un dato positivo a la crisis y a los momentos que vivimos es ese, ¿no? En cuanto a Navarra, yo creo que vive un momento especialmente bueno, ¿no? Es verdad que no tenemos la tradición de otras regiones, ¿no? Como, bueno, en Andalucía es que es tremendo, ¿no? Vas en cualquier sitio, levantas una piedra y sale un poeta, una generación de poetas, ¿no? Bueno, aquí la verdad es que no ha habido una tradición, o sea, no tenemos una figura insigne que esté ahí en la historia y que arrastre a los demás. Pero sí que es verdad que, bueno, hay bastante interés en la poesía, hay muchos grupos de poesía, hay mucha gente escribiendo. Y sobre todo una cosa muy buena y es que los muchos recitales que se están haciendo, muchos recitales entre comillas, porque lógicamente la poesía es un género muy minoritario, pues la gente acude, es verdad que casi siempre son los mismos, ¿no? Pero acude incluso más que en otras regiones de España que cuando las hemos visitado nos ha sorprendido y digo, bueno, pues en Pamplona va más gente que aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vemos imágenes, por cierto, Santi, extraídas de tu blog, ¿verdad? ¿Qué importancia también tienen las redes sociales a la hora de difundir lo que uno hace, lo que hacen los demás, lo que más interesa, no? ¿Qué valor le dais a esto, por ejemplo? Sí, claro, la verdad es que es impresionante el tema de la poesía con internet, hay una relación tremenda, porque realmente uno va a una librería y no ve, yo rara vez he visto a alguien comprando un libro de poesía, sin embargo, internet está lleno, las redes están llenas de páginas, la gente está constantemente entrando, publicando cosas, pues es curioso, ¿no? En principio parece que la gente no tiene interés, pero las redes nos demuestran que sí, que la gente quiere, necesita o le interesa la poesía. Exacto. Daniela, la idea, quizá estamos buscando, ¿no? Esos momentos de belleza, de tranquilidad, de, bueno, evitar un poquito la superficialidad y entrar un poco realmente en el fondo de las cosas que muchas veces nos permite entrar en esa forma la poesía, ¿no? Con lo que supone, ¿no? Con el cierto reposo que también hay que leerla, ¿no crees? Sí, 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 de hecho, a veces, bueno, pues llegamos a casa rendidos de nuestros trabajos, ocupaciones, no trabajos, bueno, pues la rutina diaria que nos cansa y nos fatiga, entonces llegamos a casa y con pocas ganas a veces de leer y, bueno, pues incluso de ver la televisión, no vamos a hablar tampoco más de la televisión, que estamos en un medio televisivo, pero sí que es verdad que yo veo que la gente tiene ganas de escuchar, va a los recitales, como comenta Santi, y, bueno, se apasionan, la poesía no tiene una gran mayoría, pero sí una inmensa minoría, como comentó Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y es maravilloso y son adeptos, o sea, yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia, bueno, llevo varios talleres de poesía y veo que hay mucho movimiento, y movimiento joven y jóvenes de todas las edades, ¿no? Y muchas generaciones que se están juntando y están aportando diferentes visiones y hay muy buenas relaciones, creo que en esta comunidad la poesía ahora mismo está viviendo, bueno, no ahora mismo, pero desde hace tiempo ya, creo que la poesía es el género, si se puede llamar género, o el modo más, tal vez, que tenga más movimiento, no sé qué opinan mis compañeros, pero... Sí, bueno, hay un impulso importante, ¿no? Jorge, ¿tú cómo lo vives? Como poeta que eres también, ¿no? Y constructor de historias. Dirán, yo un poco de nota discordante, ¿no? Con ellos, porque allá afuera comentábamos con José el tema de que hace un tiempo atrás, pues bueno, pues acá rato nos llamaban desde el mismo Ateneo, esto, ¿no? Para participar en presentaciones de libros de poesía y esto, y le comenté a José, digo, esto yo lo veo como un poco difuminado, no sé si es por el tema de la crisis o por el tema de que los poetas como que han... Pero bueno, al escucharles a ellos, digo, no es un problema de los poetas, es un problema de los que, de alguna forma, igual la crisis, ¿no? Pero también me sucedió, el 12 de febrero estaba en CIVICAN convocado una especie de concierto basado en el género de la poesía para los institutos, es decir, estudiantes y eso, y yo me preparé una serie de canciones que no son más que poesía, ¿no? Con ese objetivo, ¿no? Y se suspendió, porque ningún instituto se apuntó. Se sumó, ¿no? A esa idea, a esa idea. Y entonces por eso digo que yo soy igual un poco la nota discordante, pero es un poco desde, evidentemente, desde la experiencia mía. Pero bueno, que de alguna forma sí que corroboró un poco de que la poesía en Navarra está ahí, está candiente. Que igual hace falta, pues bueno, echarle un poquito más de aire para que aprenda. Efectivamente, salir a la calle quizá o incentivar un poquito más, ¿no? Que la escribir, que es de lo que estamos hablando aquí, se escribe bastante. Otra cosa es la publicación. Al final, las editoriales prácticamente, o sea, han desaparecido muchas editoriales que editaban poesía. Las que existen apuestan ya por personas más concretas. Entonces, los, digamos, los poetas de la periferia de Madrid, pues siempre es todo mucho más complejo. Y desde luego enviar manuscritos a estas editoriales prácticamente sinónimo de que acaban en una papelera o no te responden directamente, ¿no? Entonces tienes que ir a la autoedición, que cada vez hay más. Pero tiene el riesgo que es, pues que te cuesta un dinero y luego dónde lo colocas. Santi, ¿qué sensación tiene uno cuando es capaz de escribir una poesía, de dejarla completa o casi completa, ¿no? Porque los creadores nunca consideráis que la obra está totalmente terminada, ¿no? ¿Qué sensaciones se viven? Bueno, yo creo que una vez terminada un poema, conviene dejarlo reposar un poco, porque al principio las sensaciones de que has escrito algo que, bueno, que es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Luego lo ves a los días y realmente empiezas a verle los fallos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a veces uno tiene esa, la sensación de que ha logrado algo que es bueno, que es digno, ¿no? Yo en esas circunstancias siempre me acuerdo de una cosa que escribió Borges en uno de sus prólogos, que decía algo así como que, bueno, que es vano envanecerse por haber escrito tal o cual verso afortunado porque es obra del azar. Solamente los errores son nuestros, ¿no? Sí, sí. Y es una frase que suelo recordar muchas veces cuando escribo, ¿no? Porque realmente cuando uno escribe algo que está más o menos bien, hay que pensar que escribimos sobre lo que otros han escrito, ¿no? Sobre la tradición de otros, ¿no? Y bueno, pues no somos tan originales como pensamos, ¿no? Pero sí que es verdad que la sensación de satisfacción cuando uno da, digamos, en el clavo, pues es grande. Es importante, ¿no? Bueno, cerramos ya, hoy ha sido, bueno, pues tocar un poquito la situación de la poesía navarra, abundaremos en ella y no podemos olvidarnos que Jorge Sánchez tiene una tarde importante hoy en Baluarte y mañana también. Y mañana también en el Auditorio de Barañaña, así que estamos invitando a todo el que vaya a pasar. Ahí va a haber poesía bonita también. ¿A qué hora? Recuerdanos. A las ocho y media. ¿Ocho y media? Concierto dedicado también al Día Internacional de la Mujer, así que con una banda muy bonita, así que todo va a estar ahí listo para que la gente vaya a abarrotar aquello. Claro que sí, bueno, pues compromiso interesante hoy con el caminante de Joaquín Calderón en Baluarte y mañana en el Auditorio de Barañaña, pues escucharemos a Jorge Sánchez, bueno, pues con su terciopelo en la voz, por supuesto. José Luis Ayo, muchísimas gracias Santi Elso, gracias Daniel Daya y gracias Jorge Sánchez. Otro día seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, de momento hasta aquí dejamos hoy nuestro ¿Qué te cuentas? dedicado a las letras en Navarra. Y estamos en directo a las seis menos veinticinco minutos de la tarde, en el tramo final de Me Importas Tú. Nos acercamos a la actualidad política de nuestra comunidad foral. Nuestro foco informativo nos lleva al centro de Pamplona, a la sede del Partido Socialista. En el Paseo Sarasate se encuentra un equipo de Navarra Televisión. Nuestra compañera Ainhoa Hernández nos cuenta a la última hora, cuál es la decisión que ha adoptado el PSN después de que ayer por la noche se conociera que el PSOE desde Ferraz frenaba en seco la posibilidad de moción de censura contra el gobierno de Yolanda Barcina y la posibilidad de apoyar una moción de censura. Ainhoa Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amaya. Ainhoa, ¿cuál es la última hora? ¿Qué está pasando? Hemos tenido ya la oportunidad de conversar, charlar en algún momento con el secretario general de los socialistas navarros. Cuéntanos. Pues ahora mismo todas las miradas están puestas en esta sede, en la sede del Partido Socialista de Navarra donde ahora está reunida su ejecutiva para valorar y tomar una decisión después de conocer ese comunicado de Ferraz en el que se prohíbe llevar a cabo una moción de censura. Hoy el hombre más buscado ha sido Roberto Jiménez. Le hemos visto esta tarde por primera vez, le hemos visto llegar a esta sede socialista a las 5 menos 20 de la tarde. Roberto Jiménez nos ha empezado a los medios de comunicación a hacer declaraciones a la salida y preguntado sobre su estado de ánimo, ha dicho que se encontraba bien, aparentemente relajado y sonriente, hemos visto al líder de los socialistas navarros. Aquí han llegado también Juan José Lizarro y la senadora María Chivite, la expresidenta del Parlamento Elena Torres, que han dicho venir con ánimo positivo. Más concreto y explícito ha sido el actual presidente del partido, Javier Monzón, que ha dicho que ha sido una sorpresa para ellos ese comunicado de Ferraz. Hacemos de esto también llegar a la parlamentaria Maite Sporrin, todos aparentemente con buen ánimo, aunque no se emplazaban a hacer declaraciones al final de esa reunión de la ejecutiva a la que va a seguir después el comité regional. Escuchemos lo que nos decían a la llegada. ¿Sorprendidos o molestos? Hola, Roberto, ¿qué tal? Luego, luego, ¿vale? Luego después de ir a la reunión. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien. El ánimo siempre bueno. ¿Sorprendidos o molestos? Hola, buenas tardes. ¿Con qué ánimo venís a la reunión? Extraordinario. Para hablar, debatir, dialogar. ¿Has sido sorpresa para Madrid? ¿La repetición de Madrid? ¿Cómo no ha sido sorpresa? Entendréis que primero hablemos en la ejecutiva y luego ya hablaré. ¿Has sido una sorpresa? Sí. Oye, pues con este día primaderal es tu teto. ¿Cómo ha recibido el pasado de Ferraz? Por correo electrónico. ¿Sorpresa? ¿Con qué ánimo vienes a la reunión? A hora del café. Hola. Bueno, pues esas eran las escasas palabras que conseguíamos arrancar de los miembros de la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra. Ese era el ánimo con el que nos decían llegaban a esta reunión que se está manteniendo ahora a la espera de que a las seis en unos minutos se celebre ese comité regional del partido en el que se va a votar en un principio lo que ya decidió el sábado pasado la ejecutiva, el comité ejecutivo del Partido Socialista de Navarra. Para veremos finalmente si los socialistas navarros siguen órdenes de Ferraz y dejan apartada la moción de censura o si por lo contrario deciden seguir apostando por ella. Ay, no, lo cierto es que de momento nada se sabe, no se ha revelado nada. Hemos visto, bueno, pues caras de sonrisa, a veces una sonrisa en cierta medida, bueno, pues forzada a los líderes del PSN, pero nada absolutamente ha trascendido de esos primeros pasos de la reunión, ¿verdad? No se sabe nada de momento, todos no se emplazan a que acabe el comité regional para poder saber qué es lo que decide finalmente el Partido Socialista, empezando por su líder, por Roberto Jiménez, que como habéis escuchado no se emplazaba a esperar. Parece que va a ser una tarde larga aquí en las puertas de esta sede del Partido Socialista porque el comité regional es cerrado a los medios de comunicación, no podemos saber lo que está pasando dentro, no vamos a poder saberlo, así que tendremos que esperar aquí a que finalice, no se sabe cuánto va a durar. Va a ser una tarde larga aquí en el Paseo Sarasate de Pamplona. Perfecto, Aina Hernández, muchísimas gracias por esa última hora. Les hemos contado en directo, bueno, cómo está la situación, de momento nada, se sabe acerca de la decisión que adoptará el PSN después de ese, bueno, pues carpetazo a la crisis institucional, al menos dado por el PSOE en Ferraz, en Madrid. Dice adiós a la moción de censura, veremos a ver si el PSN se suma a lo dicho por la dirección del partido en la capital de España. Nosotros ponemos aquí el punto y final de momento nuestro Me Importas Tú, ya saben que mañana a partir de las cuatro les ofreceremos los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de toda esta semana en nuestro magazine de tarde. Que lo pasen bien, adiós. ¡Gracias!